estoy muy emocionado de vivir el aniversario de europa europa y para festejarlo bien que mejor que preparar un pulpo a la gallega bueno pues ya tenemos nuestro pulpo cocido fíjense ya aquí ya lo tenemos perfecto ya cuando tú lo tienes cocido es muy sencillo ya de trabajarlo yo con el cuchillo voy a tomar voy a hacer una incisión de esta forma respetando los tentáculos vamos a cortar tres tentáculos y vamos a coger otra parte y la vamos a trocear la cabeza la vamos a reservar y voy a tomar esto y voy a hacer el corte sesgado fíjate sesgado vamos a hacer este corte aquí sesgado voy a dejar aquí y cuando esté cocinando lo te voy a enseñar por qué lo corte sesgado checa los tentáculos ya están aquí y mientras tanto tengo una sartén caliente fíjate una sartén que ya está caliente vamos a tomar aceite de olivo y no te dé aquí miedo ponle bastante aceite y checa ya que tenemos el aceite ya la sartén yo ya la tenía levanto fíjate como los changarros ahí en españa se le echan garritos a los lugares a los garitos donde se hace de comer lo muevo y estos pequeños secretos que uno va viendo cuando va cocinando por el mundo a ponerlo aquí voy a poner un poco de sal la sartén fíjate ahí está observa bien ya tiene la sala sartén ahora que voy a hacer voy a agregar el pulpo aquí lo estamos sellando ponerlo aquí un segundo y ahora voy a agregar el demás y que estoy buscando que la película que tiene el pulpo en el exterior en su piel esa película puedan quedar crujiente rica vean aquí y eso va a tardar entonces voy haciendo esto y mientras está cocinando vamos a poner un poco más de aceite y voy a aprovechar para ir haciendo un corte también en la papa y simplemente que quiero que hagas hagas este corte en europa en la papa es un un ingrediente que es fundamental en la dieta si es un carbohidrato que nos encanta sobre todo porque da mucha fuerza complementa bien la dieta europea y en esta preparación sobre todo en un buen pulpo a la gallega se busca que tenga este esta textura vamos a ir colocando la papa y aquí vamos a dejar que se cocine durante cinco minutos a que se dore muy bien el pulpo a que se dore también muy bien la papa y ahí le vamos a poner un par de ingredientes que van a estar espectaculares para que esta receta quede buenísima pues ya tenemos el pulpo ya pochado aquí en el aceite de olivo vamos a ponerle mira cada casa en europa tiene su pues sus trucos no y yo aprendido de algunas donde tanto el pimentón como la sal se le pone un poco ahorita que estamos en la cocción que chulada el color nada más y el aroma está espectacular un poquito más de este pimentón nada más aquí encima de la papa para que se antoje y voy a ir sacando vean de este lado los tentáculos en un aquí en un plato con un poco de papel quitando el exceso del aceite pero de todas maneras el aceite lo vamos a ocupar no se preocupen vayan sacándolo de esta forma y ténganlo listo vean aquí ya lo estamos acomodando y como les decía siempre ir a europa tiene una cosa única y es viajar a través de sentidos hay que acordarse que todas las recetas tienen un por qué y un para qué y por eso agradecemos siempre tener a europa la mano que nos ayuda que nos enseña y miren nos da de comer como nunca lo esperamos y ahora cómo montarlo y aquí tenemos un poco fíjate de alioli alioli es esta mayonesa de ajo muy propia de los españoles vamos a ir poniendo vamos a poner la papita y ahora para terminar fíjate muy bien vamos a tomar del aceite de este donde cocimos el pulpo de hecho fija aquí fíjate aquí te deje alguno un poquito más lo vamos a bañar a poner un poco más de pimentón en el plato así sal muy importante la sal porque también aquí le ayude al pulpo este polvo de tortilla está temado que me gusta ponérselo porque también le da ese toque ahumado el brote le va a dar frescura lo va a vestir el plato y aquí ya tendríamos listo nuestro pulpo a la gallega un plato muy europeo un plato que me recuerda a europa europa y que hoy estoy muy feliz de enseñarte lo aquí y que tú en casa puedas viajar conmigo cuando yo me como este plato que me voy directo al país que más me gusta españa en el próximo vídeo los fans del gourmet tendrán que adivinar con los ojos tapados el platillo y el origen del cual proviene lo lograrán